Comenzamos un clásico nuevamente. 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 y seguimos ahí, correjito Robert Castillo directamente en Mayagüey profesor, tiene allá la paliera baila salsa eso se pone espectacular también porque el área oeste la tienen también tiene la llave me encanta allá, para que pique en Mayagüey ya estamos, y se escante se entiende toda la salsa en el área de Aguadilla, en el Uprey, allá abajo los chicos allá en Isabela chévere ¿cómo está pasando mi amor?